Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, el tercero de una parodia de Scooby-Doo de Jake y Elihan y bueno en Desconescuadones sería esto, pero ya hay un video completo y se viene un video de villanos de esta misma serie de Scooby-Doo y está interesante, este es muy oscuro de Scooby-Doo y bueno, vamos a ver si sale Mandana. ¡Suscríbete al canal!